Estos celos me matan Porque estoy muy herido Me preocupo como si fuera Que ya nunca nos veamos ¿Por qué será que me tratas como si nada te importara? Yo siempre te he tratado como la reina que tú eres Yo perdido como un loco en este amor que yo te tengo Si te acuerdas los momentos especiales Que tuvimos Tú te ríes como si fuera Una broma Mi cariño ¿Por qué será que me tratas como si nada te importara? Yo siempre te he tratado como la reina que tú eres Yo perdido como un loco en este amor que yo te tengo Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video